Facundo Llano viene a compartir el desayuno con nosotros, soy concejal del bloque justicialista. ¿Cómo está Facundo? Bienvenido. Buen día. Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias. Bueno, arranco una pregunta bien general, después vamos a ir a lo particular. ¿Es posible un peronismo unido a nivel local? Sí, claro que es posible. Creo que es posible y es una responsabilidad que compartimos quienes hoy estamos trabajando, digamos, en política, quienes tenemos una visión de ciudad y, bueno, para llevar a cabo esa visión de ciudad, para poder plasmarla, hay que tener un peronismo unido, que tenga objetivos concretos, que tenga una línea de trabajo, que sepa vincularse con la sociedad, con los distintos estamentos, que tenga un mensaje a la sociedad proactivo, inteligente y de perspectiva. y, bueno, creo que es parte de mi responsabilidad, como del resto de quienes hoy conducen el peronismo y aquellos que hoy están en sus casas deseosos de colaborar en un nuevo proyecto y hay que ir a buscarlos porque, bueno, porque son valiosos, porque se los necesita muchos peronistas que hoy no están militando activamente, que por ahí están en distintas organizaciones o en distintos ámbitos de trabajo y, bueno, todo eso tiene que hacer a un peronismo unido. Un peronismo unido no es solamente de carácter dirigencial, digamos, un peronismo unido es más allá de los dirigentes, más allá de los nombres incluso, es un proyecto para Tandil. Y después de lo que sería la interna, después de lo que serían las pasos, ¿se puede llegar a mantener una unidad? Digo, en base a los antecedentes que tenemos en el justicialismo de Tandil. Mirá, yo creo que, repito, es la responsabilidad. La herramienta electoral con la que se definan las candidaturas, digamos, sean primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, sea lista unidad o lo que fuese, es la consecuencia, digamos, es la herramienta. Nosotros me parece que lo que tenemos que avanzar es en cómo visualizamos Tandil, en cuáles son las perspectivas que tiene Tandil, cuáles son las oportunidades actuales y de futuro, digamos, establecer una plataforma electoral, ver en la universidad, en el municipio, en la usina, un tridente con potencialidad y establecer políticas públicas de distintos cortes desde ahí. Cuando hablas de peronismo unido, peronismo amplio, ¿entra D'Alessandro ahí también? Mirá, yo hablo, la pregunta fue de peronismo. Ahora bien, para tener esta propuesta, yo creo que con el peronismo no alcanza, no es suficiente. No solamente con el peronismo, sino con los peronistas no es suficiente. Nosotros tenemos que ir a buscar a todos aquellos hombres y mujeres de bien que quieran contribuir a un proyecto político en condiciones de ofrecerse electoralmente y en condiciones de ganar. Lo que pasa es que incluir a determinada gente te deja fuera otra. Sí, es probable. Está en nuestra inteligencia manejar esas tensiones, pero sin perder el objetivo. No son solamente nombres propios, son objetivos. Y hay que trabajar en esas tensiones, en esas disputas. Si no, es muy difícil poder tener una propuesta superadora. No hay que ser ni sectarios ni excluyentes, decimos en el peronismo, porque no alcanza. Entonces, seguramente es mucho más fácil y más cómodo quedarnos con quienes nos dicen que sí, quedarnos con quienes están dispuestos a no sumar conflicto. Pero muchas veces con eso, y en este caso especialmente con la implicancia que tiene una elección tan importante, no es suficiente. Sectario y excluyente. ¿Quiénes fueron? ¿Los que estuvieron el otro día en defensa o los que no fueron? A ver. No, yo creo que hay corresponsabilidades. No quiero cargar las tintas sobre nadie. Me parece que todos fuimos un poco y son las acciones que no contribuyen a esta construcción colectiva. Tanto lo del defensa como lo del partido fueron situaciones puntuales. Seguramente vendrán otras, vendrán un tiempo de diálogo, de apertura, y seguramente nos pondremos de acuerdo en el futuro, no me cabe ninguna duda. Ahora es complicado, porque es cierto, entra uno y sale otro. Y sí, es complicado porque la política es complicada. Si está Juan, Pedro se va. Si viene Pedro... Si la miramos desde esa óptica, yo creo que por eso me he abocado mucho a hablar de temas locales, hablar de desarrollo urbano, hablar de transporte público, hablar de medio ambiente, hablar de movilidad urbana, hablar de las cuestiones cotidianas que le preocupan a la gente y que eso sea la prioridad para después sí tener una construcción política colectiva. No soy ajeno a los tiempos electorales que estamos viviendo y mucho menos a los que se avecinan y las posiciones políticas que tiene cada uno. Pero me parece que no hay que apurarse en ese aspecto y hay que seguir trabajando. Las declaraciones de D'Alessandro acá en el desayuno el otro día menguaron presencias en el encuentro del viernes. ¿Hubieras preferido que por ahí Mauricio mantenga más cautela con algunas cuestiones, especialmente las referidas a su acercamiento al gobierno de Vidal? Mirá, es muy difícil determinar qué tiene que decir o no Mauricio D'Alessandro. Realmente es complicado y... No, pero eso digo, si vos hubieras preferido, porque obviamente no se lo puede manejar ni decirle, mirá, decí esto, pero ¿qué hubieras preferido vos? En el marco de esto que vos querés armar. Yo creo que la responsabilidad tiene que ser colectiva, todos tenemos que aportar una parte y... Político que está. Y nosotros, el espacio de organización del viernes tiene bien claro los posicionamientos políticos. Nosotros creemos, y acá he tenido la oportunidad de decirlo más de una vez, nosotros creemos que este gobierno ha sumado conflictividad, ha sumado exclusión, ha roto la matriz productiva y el entramado social en el orden nacional y en el orden provincial. Y en el orden local creemos que también podemos contribuir a consolidar un nuevo proceso de administración de gobierno local. Por ende, nosotros no estamos apoyando ni mucho menos ni al presidente Macri, ni a la gobernadora Vidal y, por supuesto, al intendente Lunghi. Lo hemos manifestado en cada reunión que hemos tenido, en cada mesa que nos hemos sentado y en cada micrófono que nos han puesto a disposición. Entonces, esas cuestiones, por supuesto, que suman confusión, más que conflicto, digo confusión, en el mensaje que tiene que dar quienes tenemos responsabilidades políticas en este clima tan adverso en materia económica y social. Más allá de los posicionamientos indudables que cada uno tenga, a mí me parece que en aras de una construcción colectiva, nosotros tenemos que tener mensajes claros para con la población, para con la gente, para con los vecinos. La voz que están escuchando ustedes es la de Facundo Llano, es concejal del bloque justicialista, pero trabajando en lo que es un posicionamiento rumbo a las elecciones. ¿Cómo quedó la relación con Nico Carrillo después de la ausencia del fin de semana, considerándolo a Nico candidato, como dicen las pancartas y los carteles? Mira, en su momento, digamos, o el viernes mismo, yo no compartía la decisión de no asistir. Creo que nosotros tenemos que tener actitudes de carácter constructivo, digamos, y muchas veces en política estas cuestiones de las declaraciones siempre generan resquemones, pero hay que priorizar la construcción colectiva. Por ende, a mí me parece que si bien es atendible, debieron asistir. Igualmente, ayer hemos tenido una extensa charla con Nico, muy buena, vamos a seguir trabajando en conjunto, seguramente en estos días estaremos organizando algo de lo que veníamos haciendo, es decir, nosotros con el movimiento Evita, por eso vuelvo al trabajo, vuelvo al dar mensajes desde la política, pero producto del trabajo. Es decir, nosotros con la CETEP elaboramos la ordenanza de la economía social. Con la CETEP hemos trabajado en el Consejo Económico y Social, hemos recorrido las cooperativas, hemos presentado la ordenanza Micaela, que es del movimiento Evita, y así cantidad de acciones que hemos realizado en conjunto, mostrando el trabajo y mostrando a qué estamos dispuestos, es decir, a buscar objetivos en común y desde la responsabilidad que cada uno tiene, plasmarlo en un trabajo en concreto. Es muy buena la relación, más allá de la mirada que tenemos respecto del hecho puntual. Bien, en el próximo bloque le vamos a preguntar a Facundo Llano, entre otras cosas, por el labañismo. Te han nombrado, digamos, como posible candidato del labañismo en Tandil, así que, bueno, hablaremos a ver cómo lo ha tomado él y estas cuestiones, y si hay charlas al respecto también. Y me gustaría ver, bueno, cuál es el escenario que imagina para las PASO, con qué candidatos o contra qué candidatos. Está Facundo Llano con nosotros charlando, estamos hablando de política, por supuesto, vamos a hacer la pausa, pero antes hay que... Desayuno entonces con el doctor Facundo Llano, concejado del bloque justicialista. Bueno, uno de los temas que había quedado pendiente tiene que ver con qué escenario está imaginando para las PASO, digamos, competir contra quién, con quienes de aliados, qué es lo que pasa por su mente hoy en día. Está difícil vislumbrar eso realmente, Rodolfo, porque... Pero algo tiene en mente. Se están dando situaciones, digamos, conversaciones de los distintos espacios que están trabajando para efectivamente tener una propuesta electoral que le gane al presidente Macri, a la gobernadora Vidal, y nosotros estamos haciendo lo propio desde el orden local. Es muy difícil que yo te pueda decir qué va a pasar dentro de dos meses con el cierre de lista, te diría que hoy nadie lo sabe, ni siquiera de corte provincial, incluso se está hablando de un único gobernador por todo el frente opositor que hace al peronismo. A mí me parece que es responsabilidad de la expresidenta, es responsabilidad de los gobernadores, de los intendentes del conurbano que tienen mucho peso específico en lo que hace a participación en el voto, y bueno, por supuesto, nuestra cuotita en esa definición. Nosotros por eso nos abocamos al orden local, porque es nuestra esfera de custodia, nuestro ámbito de incumbencia, de responsabilidad y de participación directa. Después veremos cómo resolvemos esa cuestión. Sí, por supuesto, a mí me gratifica recibir llamados de convocatoria, para unirme a distintos espacios que hoy están siendo propuestos en términos electorales. Entonces, significa que están viendo nuestro trabajo, nos están viendo como una posibilidad concreta, digamos, así que eso es importante, y bueno, se verá de las conversaciones que tendremos en los próximos días. ¿Con o contra el kirchnerismo no me quedo? ¿A usted? No, a mí tampoco. A ver, uno puede presuponer algunas cuestiones, y es un momento donde cualquier declaración, si no, fíjense lo que pasó con D'Alessandro, puede pisar el hormiguero, esa sensación de pisar el hormiguero, y ahí la cosa... Estaba pensando, bueno, no, más allá de lo que uno pueda pensar, vamos a la pregunta concreta respecto a la baña. Mira, muchos te hacen el candidato, te consideran como un candidato natural de lo que podría ser el espacio de la baña en Tandil. ¿Cómo te ves o qué conversaciones has tenido? No sé, ¿qué percepción tenés al respecto? Mira, he tenido conversaciones, sí, por qué negarlo, al contrario, yo creo que en la baña es un dirigente que ha tenido un paso exitoso por el gobierno en épocas muy difíciles de la Argentina, que ha contribuido, digamos, a un proceso político, digamos, conducido por Néstor Kirchner. La baña ha sido uno de sus ministros, uno de sus hombres fuertes. Creo que es valioso para el nuevo proceso que se avecina. Después se verá en la baña y en el resto de las dirigencias, si él mismo está en condiciones y con ganas de encarar ese proceso, o si es parte de un colectivo, o si se resuelve en modo interno. Por eso es muy difícil que yo pueda tomar decisiones que no tienen ellos. Entonces, bueno, acá en el orden local, para no escapar, yo creo que nosotros tenemos la oportunidad generacional y política de poder plasmarle a la sociedad un proyecto alternativo, una nueva administración de gobierno. Está en nuestra responsabilidad de carácter generacional, e incluso quienes no están en nuestro partido, en poder dar ese paso de construcción colectiva, de armado de proyectos, de objetivos, de delinear propuestas, y que esas propuestas sean tomadas por la sociedad de Tandil. Ahí está mi trabajo, ahí está mi objetivo, y ahí está puesta mi fuerza a los efectos de poder llegarle a la sociedad de Tandil y poder darle una propuesta superadora luego de 16 años de un mismo gobierno que me parece no tiene la perspectiva de futuro que yo creo que puede tener Tandil. Hoy la administración pública está un pasito atrás de la gente, digamos. La gente está viendo el mañana y la administración pública está viendo el ayer. Entonces, pero para todo eso hay que sentarse, hay que charlar, hay que trabajar, hay que dialogar y estudiar, escribir y proponer. Y convocar a los hombres y mujeres muy valiosos que hay en Tandil y que no están siendo llamados. Hoy, ese es mi trabajo. Si después, efectivamente, se tiene que dar en una interna, dentro de un frente que aglutine a la mayor cantidad de expresiones políticas, ahí estaremos. No le vamos a escapar a una interna, no le vamos a escapar a mesas de construcción de unidad y tampoco le vamos a escapar a propuestas alternativas que se puedan construir. Acá me parece que no hay que olvidarnos. La premisa es ganarle a Macri, ganarle a Vidal y ganarle a Lungui. Tenemos que encontrar la metodología. Bien, no, me quedé pensando, mencionó obviamente a quienes están hoy en el gobierno, pero hay mucha gente que por ahí no quiere ni a Macri ni a la otra opción que tuvimos antes, que era Cristina. Sí, mirá. No dijiste contra Cristina. Yo creo que los gobernadores tienen enorme responsabilidad en este proceso electoral. A mí me parece que hay que construir una alternativa superadora a un proceso que la gente ya dio por zanjado, digamos, en términos de actualidad. Ahí está claro que el 70, 80% de la ciudadanía hoy no quiere que continúe el gobierno de Macri. También es cierto, también es cierto que hay alta negatividad respecto a una opción anterior que puede ser la expresidenta. Ahora bien, está en esa responsabilidad. Hace tiempo que vienen madurando esa opción, que vienen trabajando. Todavía no tomó la dimensión que tiene de carácter político. Me parece que faltan capítulos, falta la participación efectiva de los intendentes, falta la palabra de los intendentes. Creo que no hay nada definido en ese aspecto y que tienen la responsabilidad de seguir trabajando en aras de esa, repito, construcción colectiva que le ofrezca a la Argentina una salida a este proceso tan crítico y tan devastador que ha sido el gobierno de Macri en todos los términos, con todos los indicadores y en todos los aspectos que se les pueda ocurrir. El peronismo, por supuesto, es la fuerza mayoritaria que tiene, en consecuencia, gran responsabilidad de resolverlo. Bien, estamos conversando con Facundo Llano, concejal del bloque justicialista, en este caso hablando un poco de política, no sé si algo más de política. Si no, me gustaría hacerle una pregunta como concejal y que tuvo bastante que ver con el tema. Pasó desapercibido sin pena ni gloria, pero bueno, ya cumplió un año lo que tiene que ver con el tema de la falta de cartelería en la REA, en la calle Lobería, FUL, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con el tema? Usted fue una de las personas que de alguna manera hizo recapacitar una medida bastante poco acerca. Fue el único que se dio cuenta del tema. Claro, claro. Bueno, mirá. Sigue siendo tierra de nadie, no hay ningún... Sigue siendo tierra de nadie y esto es parte de lo que venimos hablando y un ejemplo concreto de cuáles son los mensajes que hay que dar desde la política, desde el trabajo y de los aspectos de la construcción. Acá es movilidad urbana, es sentarse con la universidad, hacer un estudio de movilidad y a su vez resolver la planificación de ese sector, que fue lo que no se hizo. Por ende, hubo marchas y contramarchas. ¿Y en este año se hizo algo? En este año nosotros pedimos una reunión con el Ejecutivo. El Ejecutivo fue al Consejo, nos explicó más o menos cuáles eran las acciones que se habían tomado, por qué se había hecho de esa manera. No, la verdad no quedamos conformes porque además ni siquiera una planimetría llevaron de cómo se había construido el distribuidor. ¿Fueron a sanatear? Les solicitamos que, a ver, una reunión de sembradura, al menos tener un plano para poder explicar cada una de las cuestiones que se hicieron en el lugar y no tenían una propuesta definitiva del sentido de circulación de las calles, mucho menos y en consecuencia de la señalización. Pero ahora anunciaron que sí, que la iban a elevar. Entiendo que en estos días habrán de elevar la propuesta. Espero que no venga con alternativas y sea una propuesta consolidada respecto de cómo intervenir en el sentido de circulación en todo ese lugar y que venga con un estudio que lo respalde y por supuesto con estudios de lugar, es decir, los vecinos, quienes transitan el lugar, estudios de horario, muchas cuestiones hay que tener en cuenta. ¿Evitar la payasada de Quintana con todo respeto? Entre otras, entre otras. Por ejemplo, y diste un buen ejemplo, ¿qué hacen a la planificación urbana? Quintana estuvo a punto de votarse. Entonces estuvieron a punto de cometer el mismo rol. Y estas son las cuestiones que yo digo después de 16 años y la inercia en la conducción de una gestión. Nos lleva a aplacar, a planchar una gestión y no buscar nuevos desafíos y no estar a la altura de las circunstancias que Tandil demanda. Tandil tiene mucha complejidad, tiene 2.800 millones de presupuestos, tiene diversificada su matriz productiva, económica, social. Hay muchas cuestiones que me parece que requieren y exigen otro salto en la administración de gobierno. Desde una simple calle hasta una reestructuración de su matriz productiva que hoy Tandil no tiene un polo logístico, por ejemplo, que tanto se ha hablado. No está clara cuáles son sus objetivos en lo que hace a medio ambiente, por decirte algo, y hemos tenido muchos conflictos con eso. Hemos tenido conflictos con un uso respecto de un inmueble que se pagó, se pagó y después no se usó. Son todos errores no forzados de una administración de 16 años que va ofreciendo estos huecos y estas deficiencias de gestión. Hablabas de algunas cuestiones de planificación, que ya deberían estar planificadas, pero no lo están. Hablabas de medio ambiente, hablabas de la playa de transferencia de cargas. ¿El acuerdo del Bicentenario no viene a suplir eso o no? Bueno, ahí tenemos otra cuestión. A mí me parece que el acuerdo del Bicentenario, como génesis, es lo que hay que hacer. Digamos, universidad, usina y municipio. Porque además no nos olvidemos que la usina tiene su cuota de responsabilidad, su potencialidad para aprovechar la fuente no solamente de provisión de energía, sino también la diversificación de su objeto, la asistencia al sector productivo con tasas diferenciadas e incluso ofreciendo servicios que podría ofrecer la usina. Internet, vigilancia, digo, es infinita hasta incluso una matriz de negocios. Digamos, producto del capital que la usina tiene. El acuerdo del Bicentenario son las pautas que hay que dar desde la política y el mensaje a la sociedad. Es decir, pensar Tandil. Nosotros optamos por ese logo, conocer para decidir. ¿Qué es mejor que pensar Tandil y conocer para decidir que tener la universidad al lado? Para hacer un estudio de movilidad urbana, para planificar un distribuidor, para ver cómo se tiene que comportar el transporte público en el partido Tandil. El transporte público lleva 20 años con los mismos recorridos. Tandil no es el mismo que hace 20 años. Y así cada uno de los aspectos. Me parece que está en la línea política correcta. Lo que ocurre es que no cumple los objetivos que debiera. Y en eso también tiene responsabilidad la universidad. En para qué se sienta, en para qué ofrece sus equipos de trabajo, y en qué es lo que le demanda a ese acuerdo. Digo, no quiero menospreciar los objetivos cumplidos por el acuerdo, pero han sido títulos de escaso relieve en lo ambicioso que fue esa construcción y ese llamado. Digo, y necesitamos políticas públicas a largo plazo. Está claro, necesitamos poner un acuerdo, todos los dirigentes, acá se habló de procesos electorales, que es mejor que ir a un proceso electoral con políticas públicas definidas y que la gente resuelva quién está en condiciones de poder cumplirla de manera eficiente. ¿Y para qué? Para no ir a marchas y contramarchas. Los otros días se votó la desafectación de utilidad pública del predio de Metán. Y en realidad ese era un objetivo estratégico de carácter de Estado. Es decir, el Ejecutivo acompañado por el Consejo Deliberante en búsqueda de un inmueble para hacer un edificio, una administración pública más eficiente. Se lo había presentado con bombos y platos. Bueno, efectivamente, un año después, una decisión política hizo que se desista de eso sin mayores argumentos. Bueno, lo que dicen es que cambió el panorama económico, la situación económica del país. Ese es como el principal argumento que hemos escuchado. Sí, está bien, pero la situación económica no puede hacer cambiar los objetivos pensando en una ciudad a futuro, con planificación. Incluso la situación económica muchas veces ha dado la oportunidad para que el Estado adquiera inmuebles. Y ha sucedido, le ha pasado a la universidad, le ha pasado al propio municipio. Hoy tenemos ejemplos de eso. Entonces, yo lo que veo es que a una construcción con planificación requiere de todas las fuerzas políticas. Requiere de la universidad, pero requiere objetivos ambiciosos como me parece, hoy está compuesta la sociedad de Tandil, que el privado va siempre pensando en el mañana, como recién decía. Entonces, no podemos, la administración pública tiene que acompañar ese proceso de crecimiento, de innovación, de emprendedorismo, de capacidad que hay en Tandil, con toda la potencialidad que tiene el ente mixto de turismo. En materia deportiva, por ejemplo, en materia deportiva hay que ocuparse de los clubes que son los formadores de nuestros pibes. Y hoy hay muchos clubes que necesitan asistencia, no solamente asistencia económica, asistencia en todos los aspectos, para que puedan ser el segundo hogar, como decimos siempre, de nuestros hijos. Y así, cada uno de los ejemplos, que el acuerdo de bicentenario, a mí me parece que está muy planchado, tiene que acelerar en los aspectos de estudio, de formación y de convocatoria. Gracias Facundo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Facundo Llano, concejal del bloque justicialista, bueno, y uno de los referentes del peronismo, que están, bueno, en plenas charlas, plenas negociaciones.